La marcha de la no violencia por la paz y la reconciliación en Caicedo estuvo enmarcada por noticias y visitas trascendentales que beneficiarán en materia social y de infraestructura a esta localidad. El Estado colombiano acogiéndonos a la ley 1448 de 2011 considera que este municipio debe ser reconocido en buena parte como sujeto colectivo de reparación y eso es lo que hoy iniciamos en Caicedo, el proceso de reconocimiento de esa condición. El mandatario de los antioqueños celebró la presencia de una de las mayores víctimas del conflicto en Colombia, la esposa del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, hoy directora de la Unidad Nacional de Víctimas, pero también hizo anuncios bastante significativos para los caicedeños. Aquí hoy estamos lanzando el gran programa de pavimentar de Caicedo hacia la ciudad de Medellín. Hoy iniciamos cinco kilómetros de pavimento, en diciembre continuamos con otros dos, ya con el dinero de Isagen vamos a pavimentar otros siete. Estar hoy aquí escuchando del propio gobernador y viendo la firma, siendo testigos de la firma de ese contrato nos llena de alegría, de esperanza. Ese era uno de los deseos de Guillermo y hoy el gobernador le está dando gusto a esta querida población. La reparación colectiva a las víctimas, obras de infraestructura, pero al mismo tiempo con espacios de fortalecimiento social, dejan satisfechos y llenos de optimismo a los pobladores y líderes de esta comunidad, que también luchan incansablemente por la paz. Hombre, eso es agradecérselo de antemano a Dios que nos dio la oportunidad de estar en el gobierno y al señor gobernador que tuvo la gentileza de pensar en nosotros los caicedeños y decir que Caicedeo está abandonado, lo vamos a sacar de ese olvido en el cual ha estado. Soñábamos con ver esa carretera así como nos dijo el gobernador, ahora créanme la verdad que es una gran cosa. Es una alegría para nosotros caicedeños, esto es una alegría, nosotros nos vamos muy contentos, nos sentimos muy contentos, Caicedeo tiene muchas necesidades, bastantes necesidades. Si hay un camino para el progreso y el cambio, para vivir en unidad, así lo han manifestado cada uno de los habitantes de esta población, que muchas veces sufrieron los horrores de la violencia, la que nunca quieren que vuelva a recorrer sus territorios.